Todo lo que has explicado se vuelve mucho más reflexivo. Y cuando el consumidor se vuelve más reflexivo, ya no hay tanto impulso en la compra, tenemos que crear nuevos formatos y el formato live, el formato vídeo, ayuda a explicar los productos, ayuda a que la marca controle el mensaje y se asegure de que ese mensaje, de esas características del producto, de que todo se puede transmitir de la mejor forma posible. Entonces, yo soy, por supuesto, un gran amante del formato live shopping y del live commerce y todo lo que significa vender sobre vídeo en todos sus formatos y para ello lo único que necesitan es querer, lo primero, y lo segundo, pedirnos una demo, que deben de tener un call to action encima de tu cabeza los del móvil y los del desktop por aquí abajo, que nos pida una demo gratuita, les enseñamos posibilidades y somos capaces de llevarle a vender sobre vídeo y a live en cuestión de siete horas. Nosotros decimos, tenemos un moto interno que dice, del like, me gusta el live, siete horas, y lo hacemos, y en menos también. Creo que Miguel necesita una demo, ¿vale? Porque me está preguntando... Miguel, clica ahí, clica ahí o clica ahí. ¿Cómo consigo canalizar a mis usuarios, seguidores de Instagram, de redes? Pues es fantástica pregunta, Miguel, porque nosotros no solo que hacemos que tu web se convierta en una vídeo web, un canal audiovisual, de transmisión en tiempo real y en diferido, sino que además podemos hacer re-streaming a través de todas tus redes sociales, de tu Facebook, de tu YouTube Live, de tu Instagram... La plataforma es un one-stop shop y es la más fácil de usar y la más completa del mercado. No necesitas ningún software adicional y ya te digo, en cuestión de horas estás, Miguel, haciendo live. Y además tenemos las dos oportunidades, ¿no? De, oye, o transmitimos y hacemos un vídeo un poco más, digamos, casero, entre comillas, o tenemos una agencia con Multiplica que puede ayudarnos con sus estudios a preparar algo mucho más pro y más... Totalmente. Multiplica, y nosotros yo creo que nacemos con el mismo criterio, esa democratización. Ellos son una empresa que ayuda a esas empresas que a lo mejor quieren una sofisticación o una externalización del servicio, de creación de este contenido, y lo hacen fenomenalmente bien y de forma muy accesible. O también empresas que se lanzan solas y a las que les podemos ayudar, pero por supuesto que sí. Vamos a lanzar un quiz. Venga, prepararos. Vamos a lanzar una pregunta, ¿vale? Y que es, ¿qué porcentaje de tráfico global de Internet en 2022 será el contenido más audiovisual? Eso es, el vídeo, ¿cuánto contenido es sobre el resto de contenido? Es la respuesta seguro que es contundente. Vamos a ver. Venga, tenemos ganadores. Marcenit y Meri. Ganadores. Pues enhorabuena, enhorabuena. A ver, ¿qué les toca? ¿Un libro? Sí, 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 un libro y una taza. Vale. Tengo también alguna pregunta interesante que hacerte. ¿Podemos utilizar vuestra plataforma desde México? México, pregunta alguien. Pues sí, podemos. De hecho, mira, nosotros que llevamos una corta vida comercializando la solución, nacimos en medio de la pandemia, estuvimos un año desarrollando producto y desde septiembre del año pasado hemos empezado a comercializar maduramente la solución ya, tras pruebas y vetas, y estamos ya en 25 países a día de hoy y México es uno de ellos, por supuesto que sí, y además haciéndolo todo desde nosotros, nuestra sede y nuestra empresa es española y nos encanta que sea así y podemos crear un producto a nivel mundial, de primera línea, para atender a un mercado completamente global. 25 países que están utilizando a nuestro software y además emitiendo a clientes de 95 países, que esto es interesantísimo también. Tremendo. ¿Cuántas personas se necesitan para hacer un live shopping? Pues desde uno solo hasta todo lo que tú te quieras complicar. Es un modelo fantástico de poder iniciarte como si fueras un streamer y hacerlo tú todito hasta poder ir con tu compañero, con tus compañeros y hacerlo un poquito más complicado. Lo más importante es la naturalidad. Me está empezando a gustar, ¿eh? Es súper chulo. Mira, ya te veo cómodo, ya estás cómodo. Tengo que decir que empecé nervioso y me está empezando a gustar porque el formato de... Oye, el live admite errores, ¿no? Somos personas... La naturalidad. La naturalidad. Si pronuncias mal lo repites, pides disculpas. Si se cae el vídeo, oye, que se me ha caído el internet porque el vecino... Pero si se cae Facebook y no pasa nada y no nos morimos. Exacto. Pues... Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿cuál ha sido el evento más bestia a nivel métricas que habéis tenido que nos puedes contar acerca de esto? Pues mira, más bestia, bestia. La verdad es que hemos tenido alguno muy, muy potente ya, pero hay uno muy, muy potente que ya nos recuerda las cifras estas asiáticas, donde hemos metido en 40 minutos una compañía que lo hizo todo muy bien. La verdad, lo hicieron de manera fantástica y vamos a hacerlo público dentro de poquito con ellos. Metieron 240.000 euros en un carro de compra en 40 minutos, haciéndolo muy bien y con una simplicidad exquisita y nos encantará compartir este caso de uso dentro de poco con ellos. Lo hacen muy bien y ya te digo. Y luego, pues hemos visto también el éxito, también llega a través del engagement. Tenemos compañías que están multiplicando por 10 la tasa de viability que tienen en sus webs, gracias a utilizar el canal de Branded Video Content y demás. Tenemos casos muy chulos. Pedidnos una demo y os lo contamos todo. Yo sé que voy fuera de tiempo, pero tengo una pregunta y porque me parece muy interesante y es que, ¿cuál es vuestra diferencia con Instagram Live? Pregunta alguien, ¿no? Y yo creo que esto es interesante que despejes esta duda. Bueno, la transaccionalidad, todo lo que se puede hacer en la plataforma. Y para nosotros Instagram es un sitio donde está la gente inspeccionando y le retransmitimos ahí, pero luego cuando quieren jugar, participar, ganar tazas, libros, ser parte del chat, estar en vivo, tienen que venir a la marca, a la web, a disfrutar de la experiencia que les servimos. O sea, yo siempre digo es, o dependes del algoritmo de una plataforma que tiene unos intereses diferentes a los tuyos o te traes a la gente a tu casa, te haces tu propio listado, te haces tu propio... ¿no? En Europa, en Western, en Europa, América Latina y América del Norte, las marcas han entendido y han decidido que la web propia es el centro de su estrategia digital y eso es clave. Y no se han apostado todo a una red efímera que hoy tiene tus usuarios y mañana te los quita. De hecho se ha visto, ha habido redes de estas que han intentado hacer live y de repente no, no, que lo nuestro es vender advertisement, ¿no? Lo estamos viendo. Hay que apostar por la marca, las marcas en Western han sido tremendamente inteligentes, lo hacen así y por tanto la tecnología ha de estar donde el usuario quiere comprar, que es en la web propia, ¿no? En los otros sitios se está inspeccionando, pero cuando viene a nuestra web, la parte más baja del funnel, ahí es donde tenemos que darles todo nuestro valor añadido, audiovisual, vídeo, directos, propuestas exclusivas, etc. Genial. Oye, pues muchas gracias a Alfredo por estar aquí y vamos a seguir con el evento. ¿Estás haciendo fenomenal? Gracias. Gracias. Ya estoy como en casa, ya estoy como en casa.